La Secretaría de Energía está trabajando la hoja de ruta e inicio de la consulta pública de una política para Magallanes en este ámbito. Asimismo, junto con ello comenzaron los proyectos en dos áreas, energías renovables y eficiencia energética. En el área de las energías renovables ya hemos desarrollado un proyecto asesorando a una organización social y también al Liceo Politécnico Natales. Se ha aprobado un proyecto para que se realice durante el segundo semestre de este año para autoconstrucción de aerogeneradores. La idea es que en el proceso de aprender a construir un aerogenerador también sepan de qué manera se opera y se puede hacer mantenimiento también por las mismas personas. También se están desarrollando los denominados proyectos híbridos, es decir, tratar de desplazar el diésel en algunas localidades o comunas rurales. Y este año se espera presentar tres proyectos en sectores aislados de la región, algunos de los cuales no cuentan con 24 horas con electricidad. Allí se espera aumentarlas a este nivel y además incluir en la generación eléctrica no solo el consumo de petróleo diésel sino también aerogeneradores. Para ello hay un trabajo con las municipalidades. Gracias. 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 Gracias.